Mi nombre es David, yo soy Felipe y yo soy Víctor Y queremos presentar esta tarde Sí Lo hacemos en todos menos tiempo ¡Listo! ¡Va! ¡Vamos a poder grabar la mejor situación! 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 ¡Vamos! hacer contigo. Todos vamos a sentir eso con él. ¿Lista? ¡Adelante! ¡Todos! ¡Ahí ustedes hacen una ovación! ¡Somos mejores!